Aunque su familia se encuentre en Miami y los extraña, José Ángel Llamas no se pierde del crecimiento de sus tres hijos, ni de la plática con su esposa Mara Croato, porque trae consigo un arma secreta. Gracias a la tecnología, porque yo cargo con mi computadora que tiene una camarita, y entonces ahí veo a los hijos míos y a mi mujer, entonces cuando ellos están cenando, pues igual aprendo y los acompaño a cenar, los veo, me enseñan su tarea, o lo que están haciendo, o alguna cosa que han descubierto, es un proceso de aprendizaje muy padre, y es la única manera de quitarle kilómetros a la separación. Pese a que le pesa alejarse de su familia por unos meses, ellos ya están acostumbrados. No es la primera vez que me separo, ya no sé, la sexta o la no sé cuál, y mi mujer es actriz también, entonces también estamos en lo mismo, los niños han crecido en eso, han crecido siempre bajo las luces y bajo los cables, y cuando nos acompañan ahí están siempre hasta cargando las maletas de maquillaje, es algo que ya es parte de la vida. Sus hijos siguen con gusto su trabajo, mientras descubren sus propios talentos. Más bien, están pensando en pintar, en usar los monstruos que se pueden transformar y eso, pero no, hasta hoy yo no les he descubierto como una beta así, y está bien, yo voy a respetar mucho lo que quieran hacer. Mire cómo se despidió de la cámara de Ventaneando. ¡Adiós, amigos! Y bueno, siguen las grabaciones de esta telenovela, Gaby Vergara recibe la visita de sus muñecas, su par de gemelitas. Que no pueden estar más hermosas, los niños. Oye, con esa mamá que esperabas. Y el papá debe ser galán también. ¡Segúmente! Hijas de tigre pintita. Hijas de tigre pintita. Vamos con Gaby, cuando mandan a sus bebés. Hasta la mujer más glamorosa pierde la elegancia por el amor a sus hijos. Y Gaby Vergara lo hizo por partida doble, pues aunque el intenso arranque de las grabaciones de mujer comprada le exige tiempo completo, la actriz toma sus precauciones y se deshace de su imagen de mujer fatal para que sus gemelitas estén bien alimentadas. No, no puedo. Tengo el extractor de leche y en la medida que puedo la saco, la refrigero. Dura entre 7 y 10 horas sin refrigeración, pero prefiero que esté refrigerada. Y casi siempre tenemos esa facilidad. Y en la noche, toda la noche. ¿No ves estas ojaritas? Pero ese no es su único sacrificio, sino también estar lejos del padre de sus hijas, quien ya anhela venir de Miami para estar con sus tres amores. Bueno, usted está sufriendo mucho porque no las tiene al lado, pero pues entiende, sabe, me apoya. Probablemente venga en semana y media, me va a acompañar, si Dios quiere, al estreno y si Dios quiere, al estreno también de mi película con Jaime Camil, que va a ser el 20. Pero en realidad, lo estoy arrastrando esas cosas, porque él quiere estar encerrado con las babies, besándolas y queriéndolas y cambiándoles el bañal. Y aunque apenas tiene unos meses de haber dado a luz, Gaby luce a deslumbrante y agradece al Departamento de Imagen de TV Azteca por su nuevo luz. Pero yo nunca tengo fuerza de voluntad para cumplirlas, entonces mis dietas duran un día y medio. Pero, pues sí, pero está la intención de todos los lunas. Me encanta, me encanta, me fascina. Debo decir que es un muy bonito trabajo de la gente de imagen. Son súper, súper cuidadosos conmigo, tanto vestuario, maquillaje y peinados. Están siempre detrás de mí, puliendo las cosas. Y además, creo que era un reto cambiar mi imagen después de haber marcado tanto Denise.